Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto en tu idioma. Hoy, ya que en la primera parte hemos incorporado los conceptos fundamentales de lo que es la criptominería, les quiero mostrar como podemos minar bitcoins y obtener recompensas en el proceso. Como les comentaba en la primera parte, en el año 2009, cuando nació bitcoin, la dificultad de minado era baja, por lo cual cualquier computadora en cualquier parte del mundo, con una simple conexión a internet, podía añadir nuevos bloques a la red y obtener recompensas por ella. En la actualidad, con la dificultad de minado por las nubes, aunque contemos con hardware especializado para el minado, es muy difícil que podamos obtener recompensas por nuestra cuenta. Por lo cual surge la siguiente duda. ¿Podemos entonces minar bitcoins? Bueno, si podemos. Hay dos alternativas para ello. La primera es alquilar el hardware, o lo que se llama minería en la nube o cloud mining en inglés. Esto lo vimos en la primera parte. Y la segunda alternativa es adquirir el hardware por nuestra cuenta, o lo que se llama minería física. En ambos casos vamos a tener que asociarnos o unirnos a un pool de minería para poder obtener recompensas o un flujo continuo de ingresos. Entonces empecemos con la primera alternativa, con la minería en la nube. Bueno, para ir por esta alternativa que es la minería en la nube, vamos a tener que seguir una secuencia de pasos. En primer lugar vamos a tener que elegir una empresa validada y segura que ofrezca este servicio. Para ello vamos a querer ver una lista de opciones, de variedad de opciones para elegir. Y la página CryptoCompare es ideal para esto porque nos lista todas las compañías que ofrecen el servicio de minería en la nube, con sus rankings y con los comentarios de los usuarios. Para ello tenemos que ir a la página, a la sección top list y a la parte de mining. De todas estas compañías que están listadas, que son 78, un montón, yo les voy a recomendar que utilicen dos que son las más seguras, las más fiables y las más populares, que son Hashflare y GenesisMine. De ambos los usuarios prefieren Hashflare. ¿Por qué? Porque tiene tarifas bajas, tiene un buen soporte al usuario, una interfaz sencilla y tiene pago automatizado de recompensa. Por lo cual vamos a utilizar para ver el proceso de minería en la nube, la plataforma Hashflare. Una vez que elegimos la empresa que vamos a utilizar, tenemos que ingresar, hacernos una cuenta en la plataforma y elegir un paquete de minería. Para ver los distintos paquetes que tiene vamos a la sección precios y acá le va a mostrar todas las criptomonedas que esta plataforma le permite minar. Litecoin, Bitcoin, Ethereum, Zcash y Dash. Y dentro de cada paquete de minería vamos a ver la siguiente descripción. Contamos con cuál es el algoritmo de minado. En este caso es un algoritmo ya 256 que pertenece al consenso prueba de trabajo. ¿Cuál es la potencia de cálculo mínima que vamos a poder adquirir? ¿Cuáles son los gastos de mantenimiento? O sea estos gastos de mantenimiento no nos vamos a tener que pagar de entrada sino que los descuentan de la ganancia. ¿Cuáles son los equipos que utiliza la empresa? ¿Cuál es la duración del contrato que puede ser de perpetuidad o a un año? Y también y lo más importante el costo que tenemos que pagar por potencia de cálculo por segundo. Veamos que en este caso el paquete de minería o este plan de minería no está disponible para la compra porque lo más probable es que la empresa no cuente con los procesadores para alquilar y por ende no haya emitido nuevos contratos. Así que vamos a tener que esperar en este caso que la empresa adquiera nuevo hardware y emita nuevos contratos. Una aclaración en este caso puede ser que en algunas páginas en algunas plataformas de minería en la nube veamos que nos venden contratos de preventa. Bueno en este caso nosotros estamos adquiriendo el poder de cómputo pero vamos a tener que esperar que la empresa adquiera el hardware correspondiente para utilizarlo así que mucho cuidado con esto estén muy atentos a esto porque si queremos empezar a minar hoy ahí vamos a tener que esperar. Una vez que elegimos el paquete de minería y realizamos la compra que la podemos hacer con tarjeta de crédito con tarjeta de débito con transferencia bancaria o incluso con depósito de bitcoins en el caso de hashflare vamos a tener que asociarnos unirnos a un pool de minería y les voy a mostrar cómo es esto ingresando a la plataforma. Déjenme ingresar a mi usuario y mostrarles cómo funciona. Ahí vamos a ingresar. Bueno en este caso les va a mostrar el panel general de lo que es hashflare acá le va a poder permitir comprar hashrate que en ese caso no hay disponible porque todavía la empresa no cuenta con nuevo hardware y en la parte de ya 256 que es el algoritmo de minado de bitcoin van a poder ver que ya la plataforma de hashflare tiene una configuración optimizada de los pools de minería bien yo le recomiendo que para el caso de bitcoin dejen esta configuración si usted la quiere cambiar la pueden cambiar y en ese caso le recomiendo que utilicen los pools de minería más famosos y más seguros que son slash pool o f2 pool que lo vamos a utilizar en el caso de minería física bien pero yo recomiendo que utilicen esta configuración y una vez que dejan esta configuración van a poder también y es el cuarto paso asociar una billetera virtual para que empezara a recibir todas las recompensas por lo cual en ese caso van a la sección de configuraciones bien van a configuraciones de vuelta y acá pegan la dirección de la billetera digital donde quieren que se depositen sus ingresos le dan a guardar y ya directamente arranca el proceso de minería en la nube y se empiezan a depositar las ganancias diarias semanales mensuales anuales en su billetera virtual y eso es todo lo que tienen que saber del proceso de minería en la nube otra de las alternativas que les mencionaba al principio para minar bitcoin es la adquisición de hardware especializado por nuestra parte y en este caso cuáles serían los pasos a seguir bueno en primer lugar y fundamental les quiero aclarar que antes de iniciar cualquier actividad de minería en cualquier cripto moneda tenemos que calcular la rentabilidad y los costos operativos del proceso en toda actividad de minería tenemos que tener en cuenta cinco factores en primer lugar el costo de la electricidad y esto es fundamental porque dado que bitcoin utiliza el algoritmo de consenso prueba de trabajo si no estamos en un sector en una región en un país que tenga energía abundante y barata la actividad de minería bitcoin es inviable así que tomen nota de eso en segundo lugar el costo de los equipos bien es muy importante tener en cuenta el costo de las máquinas así que vamos a ver el costo del sistema de refrigeración y el costo de instalación del rig de minería en tercer lugar el consumo energético o eficiencia energética de los procesadores que adquirimos en cuarto lugar la competencia de la red la dificultad de minado y en quinto lugar la rentabilidad de la criptomonedas que estemos minando en este caso bitcoin y como sabemos cuál es la rentabilidad de minado o cómo la podemos aproximar bueno utilizando una herramienta que es la calculadora de minería bien esta calculadora nos va a pedir una serie de datos que ahora vamos a ver dónde podemos encontrar esta herramienta bueno en la página que yo les había mencionado cripto compare en la sección top list hay una parte que dice mining calculator si ustedes hacen clic ahí les va a mostrar para todas las criptomonedas una calculadora para calcular la ganancia diaria semanal mensual y anual junto a sus respectivos costos operativos para calcular estas ganancias utilizamos una máquina sic s19 pro de la empresa bitman y nos va a pedir el hash power o hash rate que es la cantidad de cálculos computacionales que el procesador puede realizar por segundo en este caso son 110 tera hash por segundo el consumo energético la cantidad de watts en este caso para el s19 pero si nos vamos a la parte de los detalles de la empresa son 3250 watts con un desvío de más menos 5% bien el costo por kilowatt yo en este caso lo dejé estandarizado porque como es 2 centavos de dólar esto va a variar mucho dependiendo el país donde nos encontremos y el servicio que tengamos contratados de electricidad y por último la tarifa del pool de minería al cual estemos asociados o unidos que nosotros vamos a asociarnos un pool de minería que tiene un gasto mantenimiento del 2,5 por ciento una vez que introducimos todos estos datos nos tira las rentabilidades diarias semanales mensuales y anuales como comenté con los respectivos costos operativos con todo esto yo voy a poder realizar una proyección financiera y económica para con los ingresos y los costos para saber si es viable adquirir el hardware especializado o no si es viable eso nos va a llevar al segundo punto que es comprar el hardware comprar las máquinas así que son las máquinas así bueno son ordenadores que agrupan varios procesadores en un mismo sistema o sea son como si fuera una computadora un ordenador ordinario pero con mayor poder de cómputo incluso mayor poder de cómputo que las tarjetas gráficas o la famosa gpu que se utilizan en los videojuegos bien estos ordenadores o procesadores surgieron en el año 2009 cuando bitcoin core que es el software de bitcoin se actualizó a la versión 0.2 esto fue un hito fue un antes y un después en la minería de criptomonedas los ya 256 así que son los que provee la empresa bitman son los de última generación y son los que nos van a permitir obtener ganancias y recompensas en lo que es la minería de bitcoin bien una aclaración acá antes de mostrarle dos productos y dos de los procesadores más populares de la empresa bitman siempre tenemos que estar atentos y supervisar el continuo desarrollo de nuevas máquinas de minería porque porque hoy en día como está aumentando mucho la dificultad de minado puede ser que en un momento a las máquinas así que no son obsoletas y si nosotros las seguimos utilizando nuestra rentabilidad de minado se va a ver afectada así que esto es una aclaración para que la tengan en cuenta acá les voy a mostrar dos hardware muy importantes que tiene la empresa bitman y que son los de mayor poder computacional que es el ant-miner s19 pro con 110 tera hash que es el que utilizamos para la calculadora de minería y el s17 con 73 tera hash es un poco más menos poderoso no tiene menos poder de computador bueno una vez que nosotros compramos el hardware el tercer paso es asociarnos un pool de minería para que para obtener un flujo de ingresos constante igual que hicimos en minería en la nube para ello vamos a utilizar el pool de minería f2 pool que tiene sede en si en beijín en china fue fundado en el 2003 y es el pool de minería más importante y más grande para bitcoin bien yo ya acá tengo una cuenta no vamos a realizar una cuenta el registro en f2 pool es muy sencillo y vamos a ir al cuarto paso que es asociar una billetera virtual a f2 pool bien una vez que nosotros quedamos el usuario con la contraseña no vamos a configurar cuenta a la parte de cuentas de minado y vamos a la sección en nuestro usuario de configuración de pagos y en la parte de añadir dirección de bitcoin seleccionamos ahí añadimos nuestra dirección para que se depositen las recompensas y los ingresos que obtenemos de la actividad de minería un código sms vamos a tener que vincular nuestro teléfono como un método de verificación le damos a de acuerdo e inmediatamente ya tenemos vinculada nuestra cuenta de bitcoin bien y una vez que vinculamos nuestra billetera virtual podemos en este caso y estamos en condiciones de configurar nuestros dispositivos de minería bien un requisito inicial todos los dispositivos todas las máquinas así que tenemos van a tener que estar conectados mediante cable de ethernet a lo que es la red local oa lo que es el router y tenemos que contar con una conexión de banda ancha estable bien esto es muy importante una vez que conectamos los procesadores a la red vamos a tener que averiguar su dirección ip y para ello vamos a utilizar un software que es el wireless network watcher que lo podemos bajar de esta página bien acá van a tener la sección para bajar el ejecutable en esta sección y una vez que lo bajamos instalamos el software lo corremos y nos va a aparecer esta imagen donde nos va a mostrar todas las ip que tenemos conectadas a la red en ese momento en el lugar donde la ip no tiene ninguna descripción esos van a ser nuestros equipos de minería bien por lo cual una vez que sabemos la dirección de ip la vamos a copiar y la vamos a pegar en nuestro navegador de google chrome o nuestro navegador tradicional que utilicemos una vez que la pegamos y damos enter nos va a pedir una autentificación de esta forma estamos configurando nuestros dispositivos como el equipo es nuevo siempre cuando el equipo es nuevo nuestro nombre de usuario va a ser root y nuestra contraseña va a ser roto le damos a iniciar sesión y nos va a mostrar la siguiente pantalla con todos los detalles de el equipo de minería para cambiar la contraseña inicial vamos a ir a la parte de administración y ahí vamos a poder cambiar nuestra contraseña vigente una vez que cambiamos la ministra la contraseña vamos a ir a configuración de minería y ahí nos van a pedir tres url bien con el usuario y con la contraseña nos vamos a ir a lo que es f2 pool a la parte del inicio al reporte general y en la parte de direcciones de minado nos van a dar una dirección de minado de china otra de norteamérica y otra de europa copiamos cada una de las url y las pegamos en la url de cada pool bien cuál va a ser el usuario la contraseña el usuario la contraseña de f2 pool una vez que realizamos esto en la configuración de minado le damos actualizar y ya tenemos corriendo nuestro proceso de minería para poder chequear lo que es cuántos son los ingresos validar los ingresos que vamos obteniendo diariamente en el reporte general vamos a la sección que dice cuenta de minado y en todas vamos a ver el poder de cómputo que tenemos el estado de la minería de nuestros equipos y los ingresos de ayer el ingreso total el ingreso estimado que vamos a tener hoy bien ahí vamos a poder validar todos los ingresos que vamos teniendo incluso podemos modificar el plazo de tiempo así que bueno con estos sencillos pasos ya podemos estar minando mediante el proceso de la minería física con esto llegamos al final de nuestro vídeo espero que hayas adquirido de las herramientas para poder mirar disco y obtener recompensas en el proceso te pido que te suscribas al canal que dejes tus comentarios debajo y cada clic en la campanita para recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido cripto nos vemos en el próximo episodio de cripto en tu idioma un saludo